¿Sabes cómo es? A ver... Esa, 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 esa... Ahí parece, ahí parece. Agarra ahí, agarra ahí. Es esa, por ahí. Dice, dice... ¡No me ha dedo en el culo! Está buena, está buena. Va aquí lindo, va aquí lindo. Muy bien, muy bien. Sí, vamos con Juan. Tengo un trabajo pa' ustedes. Tengo un trabajo pa' ustedes. A ver... Tengo un trabajo pa' ustedes. El ticket, el ticket, el ticket. No sé que me había hablado, en serio, amigo. Ah, no, no puede ser tan, boludo. Está bien logrado, está bien logrado. Está bien logrado, está bien logrado. ¿Quién me voy a buscar? Me voy a conseguir puta, Carlito, Carlito. Me voy a conseguir puta para Carlito. Está igual, está igual. Está excelente. Bien, le tenemos que seguir sacando charlas. Mañana con el ticket le sacamos charlas y después vamos a averiguar antes de a poquito. Sí, sí. Yo ya tengo el número. Casi me lo saca... Oíme, casi esa... Esa minita que se me...